Hola chicos, aquí estaba yo bastante tranquilita en mi casa, solita, que rara vez estoy y me ha llamado Marina que viene, me dice, voy con Mata a comer viene Antonio que ha ido a recoger a Hugo y a Pato así que nos vamos a juntar en casa en un momento, 3 y 2, 5 y yo 6 y yo que tenía la comida hecha, que os la voy a enseñar porque me había... no, no os la voy a enseñar, os lo cuento, me había traído una super amiga española que tengo aquí un tupper esta mañana, no me digáis, mirad un tupper con solomillos de cerdo que hace ella con leche con rehogas y cebollita me ha dicho y luego lo sella un poquito la carne le echa pimienta, sal y lo cubre casi del todo con leche me ha dicho que está riquísimo, lo voy a probar y toda rica ella, María José, yo sé que no te gusta a ti mucho esto que hable de ti pero es que no me digáis que no es rica que me trae el tupper y para acompañarlo, para que me haga el puré de patata entiendo muy bien el inglés, pero a Ma no le entiendo muy bien, es porque habla muy rápido estoy muy bien en inglés ok, habla como si yo fuera una niña pequeña, que no sé mucho inglés hola, ¿estás perdido? ¿dónde estás? ¿por qué estás perdido? ¿por qué estás perdido? ¿qué querías decirme? ¿qué querías decirme? yo demanda es que ahí no me digáis que no parece que dice I am the man soy el hombre soy el mando I am the man no, no, no you have to, you must ok, that's perfect for me you must add add subtítulos ah, que ponga subtítulos yes, in the vlog no, because it's too hard for me what the heck no, no, no why do I even talk then? eh, Marina, ¿podrías hacer un canal para que la gente aprenda inglés y español? mira, mamá graba esto, graba esto graba esto, mamá ¿te estoy grabando? ven no puedo, tengo un tirón mira, ¿ves que soy un pez? ¿qué aplicación es? snapchat ah, es snapchat ellos usan snapchat ¿por qué? because they are adolescent tenían 14 hace 4 años sí, tú tenías yo tenía yo tenía 13 4 años es verdad mat 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 36 años vamos a hablar en inglés ¿cómo era 10 años hace? chicos, ¿queréis ver un vídeo inédito de mi madre? wow no, eso ya lo pondré, Marina es genial eso ya lo voy a poner yo no, pero iba a decir si lo queréis llamarme no, no sé si lo recuerdan de 10 años hace así que no podría decirte mat no, cuando digo eso es porque para mí eres realmente inteligente mira, qué guapas qué bonito flores en la cabeza si esas flores fueran permanentes también en la vida real, ¿verdad? creo que... mat, ¿tú entiendes español? ¿hah? ¿tú entiendes español? oh, sí, absolutamente por ejemplo you have to translate tienes que traducir yeah, go ahead, give me a word tengo mucho hambre you're very... you're a... a man you're a real man a real man hambre hambre uh, you're my brother no yo no tiene ni idea de español oh mat, let's try it again me llamo my name is Olga Olga tengo I am no, tengo cuarenta y seis años your, uh, age is, uh... ha roto la nevera Choica no 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 la van a cobrar no pero por qué te dirás tan bestia no sea mania mah oh, Dios te abrió no no perdona mamá ¿cómo vamos a iniar al frio? teddy ma esperarla espera perdó complicated Dice a Matt que lo pongamos así para que cuando Antonio llegue el crea que la ha roto él. No. Sí. No. Vale. Chicos, si la rompes, él nos enfada. Vale, una cosa. Tenéis que limpiar la cocina. Until he sees this video. You have to clean the kitchen now, Matt. Why do I have to? ¿Por qué? She broke the fridge. No. Matt, please clean the kitchen. Why? It's so messy. Please, please, do it. You have to do it, Matt. Look at this. Matt, 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 you can play baseball now. Matt, look at this. Please, please. Tú no sabes a qué le estás preguntando, ¿verdad? Please. Matt no ha fregado un plato en su vida. That's like the most disgusting thing I could have done. If you want me to do it, it's so horrible. Matt, you can choose between clean the bath or clean the kitchen. La princesa, la princesa. ¿No limpia nunca? Nunca. Pues no te cases con él nunca, ¿eh? Prefiero suicidarse antes que limpiar. No, él cocina y yo limpio. Matt. No. No. You can choose between the bath or the kitchen. Why can I leave the kitchen? I can just leave. I choose neither. No, Matt. ¿Cómo se llama Matt? Matt. Matt, please, clean the kitchen. No, I can't want to. Do it for the mother of your girlfriend. Do it for the mother of your girlfriend. What the hell? Do it for me. I have a cake. No, I don't care. Lily. You were doing yoga yesterday. I swear to you, let me take a nap. I have a nap. I have a nap. I have a nap. Oh, my God. All right. So what's the notion? I have to do it. Clean, please. Or clean what? Or clean something in the room? No, you have to. In Spain, we help the people. Clean the kitchen for your family. You wanted family's plan. This is a great family. This is horrible. No, come on, kids. What? Kids, no, guys. Just throw it. Come on. No, no, like, throw it. Thank you very much, Matt. All right. Matt, no. Matt, keep it. What I have to do is throw the food to the trash and then put that in the dish. Why don't you do it then? Why don't you do it? Matt, we do it in Spain. When you go to eat to a house, you have to clean the house. This is Spain rules. We're not in Spain. No, we're not in here. Look, I've got it, guys. They're going to clean. Matt, what are you doing? Let's see. I'm catching up on some reading. I was actually just looking for my reading glasses. I'm going to ask you to pass the aspirator. Matt, please. Could you please pass the packing cleaner? Pass with the vacuum cleaner? Well, well, pass you? No. Go get it for you? Yes, your answer to this. No. How is it? Is that pass? Clean with the vacuum cleaner. Could you please clean with the vacuum cleaner? It's here. Come. Come. It's here. It's here. It's here. It's here. No, because... Look how beautiful the bag. Nothing is so terrible. Just in the... Just in the... Just in the alfombra? Marina? Carpets. Just in the carpet. Matt, thank you very much for coming home. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. If you've seen the video of the challenge that we made, the most bad, you'll understand why. No. Look at the crystals. Look at them. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. I'm wet. It's really, I'm really telling you. I mean, if you come to this house... It's not even plugged in. Yeah, you have to do it. And this too. Mama, tia. It doesn't happen. A little bit of work, Marina. Really, huh? It's going to be better. Careful. Mother, mía. What a disaster. ¿No? ¡Más! 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 Quieren que acostumbrarse Marina y Matt están eligiendo ropa porque van a una tienda y se la cambian por otras prendas Y Matt está... ¡No, no! ¡Esto es mi favorito! No, eso es mi favorito O sea, de americana para el cuarenta pavos Señores, la prenda... La prenda más cara de mi armario Pero intenta quitar A ver, con esto pade con ella cuatro años No, Marina, eso es horrible ¿Estás brincando? ¡Eso es horrible! ¡No, Marina! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nicole le gusta este vestido! ¡Ana, en mayor que él todos los días lo llevaba! ¡Es feo, eh! ¡Ay, no! Me lo compró la abuela Petra, pero yo se lo pedí Pero es que me queda que... Mi madre no tiene la culpa si se lo pediste ¿Tú no se va a enfadar? ¡No, no, no, no! ¡Eso es una mentira! ¡Si lo llevo a todos los bailes con él! Marina, este jersey es un agobio Tiene una mancha Tiene una mancha que no la puedo quitar No, no, no... No, no, no... No, pero puedo quitarlo Pero... Voy a hacer la comida alstres Honestamente, como si quitarlo, estoy feliz Hola ¿Qué tal? ¿Qué comes, Panchito? ¿Y Pato? ¿Y Pato? El cogemos El cogemos Ah, vale ¿Y eso? ¿Has comido ya? Me lo han regalado ¿Me das una? Los del coche, bebida y listo porque se sentía mal por el coche ¿Qué coche? Se ha roto la nevera, Antonio Pero no es culpa nuestra al tirar de esto ¿Pero por qué dice...? ¿Por qué Marina ha estado riendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos grabado así? Yo estaba grabando otra cosa y ella ha hecho así, ha quedado como de Friends Pero eso llevaba... No, no, Antonio Vamos a ver, no es culpa suya Te podía haber pasado a ti Eso llevaba ya días que al tirar tenías que tirar mucho No ¿Cómo que no? Eso pasa a las bestias humanas ¡BESTIA! ¡BESTIA! ¿Quién se rompió eso? Marina No, es tú, justo aquí, pero mira eso ¿Qué pasa a las bestias humanas si estás así? ¡BESTIA HUMANA! Sí, pues andate tú Hugo poniéndote agua Que todo es feísimo, vale They're not gonna take any of this Mamá, esto está con estamperos on Ok, stop No, that's ugly Vale tía, no tengo zapatos, ya me los ha quitado todos No, que corro en esas No, que corro en esas No, nunca, 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 nunca You never wear these You never wear these I always wear these, you never wear these I've seen you wear these I've seen you wear those once ¿Sabes cuáles? Ah, quería hablar con ellos Well, you always wear these You wear these so much, they're falling apart Se las llevo estas Despeluchadas, pedirle a mi madre Que me compre unas nuevas converse negras, ¿vale? Porque... Pobrecita No puedo, soy pobre Mira, no A ver No, I think I'm keeping this Todo esto es lo que... Pues esto le va a dar pena al abuelo Juan Que lo des No, no, eso no lo voy a dar No lo des No lo voy a dar Pero mamá, sinceramente, todos mis zapatos no me gustan la mayoría Solo me pongo estas Y estas, entonces los voy a dar Ah no, estos manos si ve de eso Que más de tira intercambiado Me decía, nos íbamos de fiesta en un día y me decía Laura Ya, se te sale un poco aquí el dedo, ¿no? Y yo... Que son muy bonitas Y así hablando Le digo que pa' que se compra zapatos que no le valen Y dice que se emociona al verlos Y luego dice que estas son feas Que feísimas Y también, ¿qué es esto? Te ves como... Ay, entonces me lo descombro No, es verdad Que estoy condenado en este día Esa es la que me ha venido todos los días Y luego conocí a Matt Y como nuestra segunda cita me dice Esas... que vienes de baile ahora de cosa Y yo... Sí Marina, no hay suficiente ropa ahí para que te ganen 5 pounds No, pero aquí, zapatos Sí, ¿quién los va a comprar esos zapatos? ¡Olé, olé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdóname! ¡Perdóname con mi chaqueta! Que la he esperado La he encontrado ¿Cuánto te costó? ¡Cero! ¡Cero dólares! Fuimos a una... Había una yard sale ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice yard sale? Sí, como un mercadillo Como un mercadillo En una casa Y ponía... Cosas gratis Y yo ahí como una rata Me encontré esta chaqueta Pero dame que te diga A ver, ponela A ver, Marina Date la vuelta O sea... Parece mejor para mí Matt le gusta más para él Pero es muy bien para él Sí, parece mejor para mí ¿No te gustas? No, no me gustas No te gustas Cuando te pones Sí 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 Su piel se muestra Y se puso un poco Un poco Con un line de marxellas ¿Qué es que se te sale en mi chaqueta? ¿Qué es que cuando me lo pongo? O sea, es que se sale por aquí la chicha Dime Matt, ¿qué te gusta en Marina? Tío, mira, mira, Matt ¿Qué me está diciendo? ¿Qué te gusta en tu closet? ¿Con un donut? ¿Qué? ¿Qué me gusta en tu closet? Sí Wow Que diga lo que le gusta de la madre Ahora hay una cosa que me gusta en tu closet Y es a mí Mira No, me gusta la mayoría No, me gusta todo No, me gusta todo Es que es bonito Es que es bonito Me gusta mucho Me gusta este vestido Este es mi favorito Sí, con el tres Que se me ve todo el culo Que no me puedo ni agachar Este vestido Este vestido es muy bonito Este vestido Este vestido es muy bonito Muy bonito Este vestido es 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 muy bonito Sí Estaba muy bonito No sé, tiene que a mí Mi vestido es muy bonito Es que no entiendo Estos son súper hermosas Marina Aquí ya te has pasado de cool Te has pasado Vamos a ver Si no tienes tu estilo No, no te hagas el estilo No puedes luego mirar tu Tienes dos colores de colores No tengo dinero, no me voy a quitar toda la ropa Pero Marina Esos son muy feos Comentar sobre estos Están de moda, si es que no tienes ni idea Es mirarlos, están rotos pero molan Porque te lo pones así con una cosa cortita Yo se lo digo Marina, vende alguna almohada de ahí arriba, en serio Hay como cincuenta almohadas que no están ¿Por qué necesitas dinero? ¿Por qué necesitas dinero? ¿Por qué necesitas dinero? Bueno, pues luego cuando ya tengáis claro lo que vais a vender Ya lo tengo claro, dame una bolsita por fin ¿Pero te lo venden? ¿Te lo venden Marina o te lo cambian? Me lo cambian, dame una bolsita por fin ¿Por qué necesitas dinero? ¿Se llevan la ropa? ¿A ver cuánto dinero les dan? ¿Por qué necesitas dinero? ¿Por qué necesitas dinero? Muy bien, que Matt igual pide algo para él, a cambio de ropa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.